Este es el virtud, mi cielo siempre es gris, nunca fue azul Bueno, a veces, me la suda Buscando en alguien las palabras que yo necesito Son varios capítulos que dejé medio escrito No salgo a la calle fuera, solo escucho gritos Quizás estén dentro de mí, ¿cómo me los quito? Bro, hice los cálculos y me salí infinito 11-05-98 empezó el rito Me quito, me aparto de la senda, estoy maldito Dispara al aire a quien le dé la dao, te lo explico Muchos ras que pica, to' pa' dentro, implosiono chico Te impresiono y no te crees lo que suelto por mi pico Intorsiono to' lo mío y me lo creo, bingo Estoy to' reventao' compadre, parezco mi micro En mi limbo no encuentro ese libro, ese un cuento, ese signo Si no lo busco aparece aquí dentro de mí No te encuentro que escribo to' lento El camino se va a la mierda por lo cognitivo Yo peco de muchas cosas, bala en mi chaleco No quiero un chalet, quiero descansar un poco Tanta paranoia como siempre, ahora soy otro En el mismo recipiente, el mismo recipiente roto Fuck El mismo recipiente roto otra vez El mismo recipiente roto otra vez Ahora soy otro otra vez Ahora soy otro otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video